La verdad que lo conocí a Juan Pablo, me comentó el servicio que ofrecían y las cosas con las que trabajaban acá en Esportesis. La verdad que me interesó, me resultó interesante porque soy medio reacio a estas cosas y la verdad que lo probé y me gustó. Voy conociendo los materiales con los que trabajan y la verdad que están, algunos están muy buenos. De los estudios más o menos ya había visto algo, sabía cómo se hacía. Y luego empezar a probar, a testear porque sé que dar con la plantilla al primer momento no es fácil. Así que fue ir probando y vamos probando hasta encontrar, cada vez vamos evolucionando en las plantillas y vamos buscando una más acorde a mi comodidad. Busco la comunidad del calzado y la verdad que me lo va otorgando. Eso es bueno y retribuyen confianza también para uno mismo para poder seguir entrenando bien y fuerte.